Y aparezco así. Espera, que no vale el aplauso, si no, no vale. Gracias por esos aplausos. Vale. Está bien. A ver, vamos a explicar así de repente, sin saber cómo ni por qué, lo que son palabras derivadas. Ninguno sabemos qué es eso. Ninguno sabemos, pero vamos a investigar. Vamos a ver cómo se forman las palabras. Decidme una palabra, la que sea. Hola. Hola, me llamo... Vale, está bien, está bien. Eh, eh. Dormir. Me gusta que me digáis esa palabra. Dormir. Dormir. Vamos a ver qué son palabras derivadas. Palabras derivadas son aquellas que tienen la misma forma, pero con otras cosas puestas. Gracias. ¿Qué? No aplausos, no. ¿Verdad que no? No. No. Un aplauso. No, pues, a ver, a ver, por ejemplo. Dormir. ¿Podemos transformar esta palabra poniendo algo delante o algo detrás? ¿Dormir? Tenemos un coche. ¿Verdad? ¿Verdad? Tenemos un coche. Y llega uno y dice, yo a mi coche le voy a tunear. Voy a tunear mi coche. ¿Qué es tunear? Pues cambiar el coche. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Pues coge y le pone un aleronaco aquí, que flipas. le amplía los guardabarros, le saca aquí unas cosas más, aquí le pone un embellecedor, que guapo, que guay. ¿Sigue siendo el mismo coche? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, pero que le han cambiado. Solamente que le han puesto alguna cosa más. Y de esa forma han hecho un coche nuevo. Han hecho un coche nuevo. Pero lo que le han puesto han sido estas cosas. ¿Vale? Esto, para nosotros lo vamos a llamar prefijo. Prefijo. Prefijo es aquel que ponemos en una palabra que va delante. ¿Y qué vamos a conseguir? Tener un coche nuevo, pero manteniendo el coche principal. Sin cambiarle nada más. Añadiendo cosas. A ver, vosotros que sí están espabilizados, buscad en el libro una palabra. Prefijo incorrecto. Correcto. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. La palabra correcto. Palabra. Correcto. 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 Incorrecto. Conseguimos el prefijo in. Y conseguimos incorrecto. Gracias. Muchas gracias. Otra palabra. Tapar. ¿Cómo? Incorrecto. ¿Cómo? Regalo. Regalo. Tapar. 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 Hay que fijarse en una cosa. Mirad bien. La palabra correcto. Si ponemos sin, es todo lo contrario. Incorrecto. Cuidado. La palabra tapar. Tapar. Si ponemos des, es todo lo contrario. Uh, 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 ¿tendrán algo que ver? ¿Serán palabras opuestas? ¿O simplemente es coincidencial? Lo veremos próximamente. Corta. Ya. 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 Ya.